Nosotros queremos hacer un ejercicio muy cercano, muy de tierra, muy del lado del ciudadano. Los he escuchado, me he comprometido, he pedido la confianza y quiero que las cosas verdaderamente sucedan. Quiero hacer que las cosas sucedan, que el ciudadano se sienta satisfecho, que pueda volver a creer en los actores políticos y más en esta posición que está tan depreciada que la de diputado federal. Hay tres temas fundamentales que le preocupan al ciudadano y por lo cual yo me quiero ocupar. Una de ellas tiene que ver con generar la inversión que Hidalgo necesita, que Hidalgo merece, que Hidalgo requiere para generar fuentes de empleo. Fuentes de empleo dignas, bien pagadas, bien remuneradas. Que realmente el ciudadano pueda satisfacer las necesidades de su familia. Que realmente se sienta feliz de asistir a un trabajo con la confianza de que todo va a estar bien. Que su trabajo es seguro, es estable, que tiene prestaciones. Hidalgo tiene que crecer y crecer ya. Dos, el tema del campo. Un campo, el 70% de la población de mi distrito aún se dedica a su tarea. Un campo que se siente olvidado. Un agricultor que necesita mucho apoyo, mucho respaldo, mucha asesoría. Queremos que la lana que se destina para la agricultura llegue, llegue a las tierras, que se tecnifique nuestra tierra. Que el campo hidalguense pueda ser competitivo, combatir a los intermediarios, poder generar que la ganancia llegue al agricultor. Que esta tarea verdaderamente permita a una familia vivir con dignidad. La otra tiene que ver con la educación. Soy profesor. Mi materia de trabajo es extraordinaria. Estoy enamorado de mi profesión. He trabajado toda mi vida por la niñez, por la juventud. Por generarles oportunidades a esos jovencitos. Y hoy más que nunca creo que la educación debe de ser realmente de calidad. Una educación que verdaderamente esté acorde al tiempo que vivimos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Invirtiendo en educación. Haciendo que la educación sea realmente gratuita. Que las escuelas tengan infraestructura y el equipamiento que requieren. Al mismo tiempo poder generar que la educación media superior sea total. La cobertura sea total. Hoy miles de jóvenes por no tener los recursos suficientes están abandonando el estudio del bachillerato. Yo no quiero eso para nuestros jóvenes. Queremos que realmente se tenga la oportunidad. Si Hidalgo crece en el tema educativo va a poder crecer económicamente. Por otra parte, un trabajo con los docentes muy fuerte. El maestro creo que ha dado todo lo mejor de él para este país. Hay una deuda histórica con el Magisterio Nacional. Y hoy, ante una serie de situaciones de malos entendidos, de una mala operación política en la implantación de una reforma educativa, hay muchas dudas. Yo quiero trabajar para garantizarle a mis compañeros la certeza laboral cada uno de sus derechos que históricamente ha construido y, por otra parte, la permanencia en el servicio. Creo que los maestros no son los responsables de las fallas educativas. Al contrario, es con muy poco a su alcance con lo que el maestro ha sacado adelante a este país. Creo que es injusto sancionarlo y, por el contrario, creo que debemos estimularlo premiando. Siempre será mejor un estímulo que una sanción. Nueva Alianza es un proyecto cercano a la gente, cercano a los ciudadanos y eso es lo que Francisco Sinue y Juan José Luna Mejía queremos para este ejercicio de diputación. Un ejercicio que le cambie el rostro, donde tú estés cercano, donde acompañes al ciudadano, donde le ayudes a gestionar, que jamás se sienta abandonado, que no seas solo el saludo, el abrazo, el beso en tiempo de campaña, que la amistad sea lo que se distinga durante tres años y el resto de la vida. El puesto se va, pero la amistad y el trabajo, el compromiso y la lealtad quedan para siempre. Yo pido un voto de confianza en favor de este servidor y de los candidatos de mi coalición. ¿Por qué? Porque estoy completamente seguro y en lo personal. Estoy absolutamente transparente a que se revise quién soy, de dónde vengo, qué he hecho y qué no he hecho y entonces que el ciudadano pueda tomar la mejor decisión. Seguro estoy capaz de ir conmigo porque soy un hombre de bien, soy un hombre que ha trabajado y luchado todos los días de su vida para salir adelante.